Financiera de la India, a los días 26 y 29 de noviembre del año 2008, 10 ataques terroristas esos días acabaron con la vida de 188 personas y 293 quedaron heridas. Fue un momento donde se capturaron, al menos los atacantes, atacaron la estación Chennai, que es la principal estación de trenes de la puerta de entrada de la India, que es Bombay, matando a muchas personas. Dos hoteles de lujo, el Oberoi Trident y el Taj Mahal Palace, también fueron secuestrados y comenzaron a tirar balas contra todos los que estaban ahí adentro. También atacaron un restaurante turístico, el Café Leopold y el Departamento de Policía del Sur de Bombay. Es decir, fue un ataque, 10 ataques terroristas entre esos días. Las fuerzas... A mí me tocó estar frente al Hotel Taj Mahal, que fue atacado. Obviamente yo no iba al Taj Mahal, sino que me iba para otros lugares, pero me tocó verlo. No estuve ahí ese día, obviamente, pero el ambiente que se vive en la India. Ahora, los ataques fueron directamente contra personas occidentales, porque buscaban principalmente personas con pasaportes británicos, estadounidenses y pasaportes judíos. Estos grupos terroristas islámicos, porque este fue adjudicado por un grupo poco conocido que se llamaba The Khan Muhaidin. Fue avisado, en todo caso, en septiembre de ese año, que iban a perpetrar un atentado en Bombay. Y bueno, pasaron un par de meses, septiembre, octubre, noviembre, y se perpetró causando una devastación y un terror, pues. Porque siempre hay víctimas inocentes en todo esto. Siempre hay víctimas que no tenían... Iban pasando justamente y atentaron y destruyeron todo lo que fue la paz en esa India. Gracias, Cristina.